Son unidades artilladas del ejército que se desplazan por cantones y caserillos de Panchimalco. Trasladan a soldados y policías por los mismos lugares de donde alguna familia estuvieron que huir por el miedo a ser masacradas por pandilleros. Hoy la fuerza pública se ha tomado esta montañosa región para garantizar la tranquilidad de los pobladores. Mañana, tarde, noche y madrugada buscando a todos los terroristas, a todos los criminales y es así que ayer hicimos muchas capturas de sujetos que han estado cometiendo barbaridades con nuestra querida población. Acompañamos a las unidades militares a un patrullaje por la zona. Los caminos lucen desolados, sin embargo, la presencia militar y policial busca generar la confianza de los pobladores y evitar que los pandilleros sigan atemorizando a la población. En estos vehículos artillados tipo homie se movilizan soldados y policías para garantizar la seguridad en cantones y caserillos de Panchimalco. Exactamente, están participando, están en todo el área, estamos dando seguridad de San Isidro, Las Crucitas y los Pajonales, Panchimalquito, todos esos lugares estamos nosotros apoyando a la Policía Nacional Civil. Y es que los uniformados quieren limpiar la zona de delincuentes. Este viernes fue capturado este sujeto, a quien la policía identifica como uno de los palabreros de la zona. Jaime Roberto Carrillo, alias El Piche, es uno de los principales palabreros de la pandilla 18 que estaba asediando el cantón Cruzita de Panchimalco. Los responsables de estas operaciones de seguridad dicen que soldados y policías permanecerán en este y otros lugares para evitar que más familias abandonen sus lugares de origen por presión de las bandas de criminales. En Panchimalco, Roberto Hugo Presa, Meganoticia 19.